Bien, pues le voy a pedir el micro a Juan José, dejadme el micrófono, que tengo que ver si era el siguiente participante, que lo tengo al otro lado, a la derecha. Él viene desde el rincón de la victoria, nos va a interpretar una copla que fue una creación de Doña Juana Reina Preciosa, en el último minuto, y va a sonar así, en la voz de Silberio Belmonte. ¡Gracias! Yo andaba navegando por los treinta, sin el amor que tanto deseaba, y entre mis labios llorísimas y lentas, y una de rosas y daños se quemaba. Con desesperación buscaba, buscaba el dueño de mi, y soñaba con la cárcel de unos brazos, de unos brazos, pero me despertaba de mi sueño, de mi sueño, con el alma sin todo, e chila a pedazo, e chila a pedazo. Y de pronto, y de pronto, en el último minuto, a punto, y a punto de vestir de negro luto, te vi llegar feliz un mediodía, y por eso, mil veces lo bendigo, El día que me encontré contigo, cuando te olvido, tu boca con la mía, Tu boca con la mía, tu boca con la mía, tu boca... Tu boca con la mía, tu boca con la mía, tu boca con la mía... Y, 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 Y El río de fe en alegría y por eso mil veces yo me sigo el día que él me encontré contigo cuando me río tu boca cómplería Tu oga con la mia 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 Tu oga con la mia